cofundador de Founders, Pau García Milá. No hace falta que cuente mucho de Pau. Su propio nombre se presenta y él, como decíamos, nos va a invitar a imaginar el futuro. Todo tuyo, Pau. Buenos días. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, es un placer estar aquí. No veo a Filipe, pero le quiero agradecer que nos haya otra vez invitado a Open Expo. Es la primera vez que venimos desde Founders como parte de, no me atrevo a decir de la organización, porque llevan bastantes días trabajando, pero sí como parte de las empresas que colaboran en este sentido, donde también está Microsoft, con quien juntamente trabajamos en la parte de educación, de inteligencia artificial, que luego os voy a brevemente comentar. A mí me gustaría, durante unos minutos, hablar sobre los problemas que tenemos cuando imaginamos el futuro y especialmente desde el punto de vista tanto técnico como no técnico. Y es que estamos entrando en una era distinta, donde la mayoría de las personas, no solo los developers, van a empezar a usar, o ya están empezando a usar herramientas de inteligencia artificial, sin necesariamente entender cómo funcionan. Y al final, el gran cambio que ha habido en los últimos 12 meses no ha sido tecnológico. Al final, la tecnología que hace funcionar, la mayoría de aplicaciones que hoy están tan de moda, existía desde hace bastantes más, no sé si años, pero el concepto tecnológico sí. Sin embargo, la gran diferencia es que hoy nuestra madre y nuestros hermanos pequeños lo usan. Es decir, se ha extendido el uso de cosas que hace un año estaban limitadas a un público mucho más concreto, hasta el punto de que nos ha entrado la prisa, no tanto para regular, pero sí para poner límites que se puede hacer, que no. En el Open Expo de hace exactamente un año donde pude participar, hicimos una demo hace 12 meses de la API de GPT con el modelo de datos DaVinci 002 y flipamos todos, yo el primero, hace 12 meses, parece que haga 12 años, porque hoy de repente lo veríamos como algo terriblemente anticuado. Así que el objetivo de estos minutos que vamos a compartir es hablar del futuro y especialmente de cómo pinta, lo bueno y lo no tan bueno. Me gustaría arrancar, ahora sí, perdón, hablando de futuro, entender que la mejor referencia, de hecho la única, por triste que sea que tenemos para imaginar el futuro, es el pasado. Al final, la única referencia que tenemos, todo lo que seamos capaces de crear nosotros o las máquinas sobre el futuro, todos los sets de datos que tengamos en nuestra mente o en set de datos técnico, va a partir de una premisa muy sencilla, que es que solo podemos saber lo que ha pasado. Sin embargo, hay formas que nos permiten imaginar, pero cuando algo se pone muy, 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 muy de moda, parece que todo tenga que pasar por ahí. Y a veces no es la mejor alternativa. Me gustaría ponernos un ejemplo, antes de ir a la parte de demo, que a mí al menos me ayuda a pensar cómo tomamos decisiones, que es ver cómo podemos juntar el concepto de innovación con la tecnología. Y para ello necesito un ejemplo muy concreto, que es este. Si partimos de la idea de que la innovación sean parte de hacernos las preguntas, y concretamente las buenas ideas vendrán de las preguntas correctas, es decir, nuestra capacidad de hacernos preguntas correctas, necesitamos un framework que nos permita ir evaluando si las preguntas que nos estamos haciendo podrían ser correctas. Pues bien, como os decía, hay un ejercicio que me gustaría compartir. Imaginad esto, vamos a viajar un momento al futuro, no encontrar una foto mejor, así que como veis el coche del futuro es totalmente vintage, a nivel estético, este tubo de escape es falso, es para recordarnos a los 90, obviamente es un coche eléctrico y demás, pero este es el coche del futuro. Es un coche normal, estamos en el año 2040, y es un coche normal, la única diferencia que tiene con un coche eléctrico que tengamos hoy, es que no tiene volantes totalmente autónomos, a nivel de autonomía 6 de 6, con lo cual no lo puedo controlar. Yo entro y le digo dónde voy y el coche me lleva, sin más como un taxi, sin el taxista. Entonces, yo soy un usuario de mi propio coche, pero no necesito una licencia, un carnet de conducir para llevarlo, porque el coche pues me lleva. Y esto es año 2040 o 2030 si queréis, yo creo que llegar antes que eso. Esto es una carretera de España, no sé, de Valencia. El coche va tranquilamente a 90 kilómetros por hora, es un coche normal, no puede ni saltar ni volar, solo un coche normal lleno de sensores que le permiten autoconducirse a través de algoritmos de inteligencia artificial. Y después de una curva, no olvidemos que estos coches están eliminando los sensores LiDAR y están poniendo las cámaras de visión. Tesla hizo el primer punto y ahora Volkswagen y los demás están siguiéndolo, con lo cual ve lo que ven los humanos, solo que están mirando en todas las direcciones, pero no puede ver a través de las paredes. Con lo cual, después de una curva, el coche detecta que hay cuatro preciosos niños jugando a Lego en medio del puente. Además, los he distribuido homogéneamente, así que está bastante jodida la cosa. Y el coche, al contrario de lo que haría un ser humano, que empezaríamos a frenar asumiendo que podemos parar, no es naif. El coche tiene miles de sensores que le permiten, no tantos, decenas de sensores, que le permiten establecer al milímetro dónde puede parar. Y el coche, al instante de detectar que hay personas humanas en medio de su paso, al cabo de muy, 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 muy pocos milisegundos, sabe con total certeza que es imposible frenar antes de los niños. Imagina esta situación. De hecho, ha corrido mil simulaciones antes de que nosotros ni siquiera entendamos lo que está pasando y ha visto que no hay ninguna que pueda frenar antes. Conoce todo, la coeficiente de rodadura, de humedad, la capacidad, el desgaste de las ruedas, lo sabe todo. Con lo cual, sabe que no va a parar antes de los niños. Sin embargo, hay una, uno de los escenarios que ha calculado que de repente podría funcionar, que se ha dado cuenta en sus simulaciones que si girara el eje de las ruedas delanteras hacia la derecha al máximo de velocidad posible generaría un trompo, rompería el puente, tiraría el coche abajo y los niños se salvarían. Y al coche le da igual. O sea, al final es una máquina y en innovación disruptiva no tomar una decisión es tomar una decisión. Así que el coche va a tomar decisiones según lo hayan programado. Con lo cual, hasta aquí todo bien. Al coche le da absolutamente igual las vidas y él va a tomar la decisión para la cual le hayan programado. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Y aquí empieza el pequeño ejercicio. Yo soy un programador, estoy programando los algoritmos de este coche, estamos en producción, ahora estamos en el año 2025, estamos preparándolo para que salga en 2030 y vosotros, cada uno por separado, sois mis jefes. Jefe, jefa, ¿qué tal? Vengo a llamaros, a preguntar y digo, mira, estamos programando los algoritmos de este coche para ver qué tendría que hacer en situaciones tan dramáticas como esta, donde al final tenga que decidir quién vive y quién no vive. Entonces, me he ido al departamento legal y me han dicho que está todo controlado, que no pasa nada, que vamos a pedir que el cliente firme un contrato, o sea, que podéis elegir lo que queráis. Luego me he ido a marketing, me lo han planteado bastante fácil, le han dado unas vueltas y me han dicho que mira, hay dos alternativas. La primera opción es decir, mira, Pau, mi cliente está dentro del coche, no fuera, y mi cliente me ha pagado 40.000 euros por mi producto, así que me da igual un poco los de fuera, yo tienes que salvar siempre a mi cliente, con lo cual, la primera decisión, la uno, sería, mata a quien haga falta, pero nunca dañes a mi cliente, con lo cual, me da igual quién muera, pero salva a mi cliente. Yo diría, bueno, jefe, jefa, que es un poco duro esto, mira, Spau, te voy a despedir, es decisión final, me da igual si es una clase entera de parvulario, el papa y el presidente, me da igual, si la alternativa es hacerle daño a mi cliente, siempre, mata a quien haga falta, pero nunca hagas daño a mi cliente, vale. La opción dos, obviamente no es, mata a mi cliente, tengo más, la opción dos es, vamos a usar inteligencia artificial, para, en cada situación, tomar la decisión que implica hacer menos daño a la sociedad, y cómo lo haremos, necesitamos una forma de decidir quién vive y quién muere, un KPI justo, que sea justo para decidir quién merece vivir y quién no. Por ejemplo, ¿alguna idea? ¿Qué criterio podríamos usar? ¿De género? Es broma, has dicho edad, me ha mirado en plan yo, de hecho. Bueno, género, pero claro, ¿qué género vive y qué género muere? La religión, igual alguien se cabrea, ¿no? Los ateos mueren, como son polvos, ¿no? No, claro, pues igual se van a cabrear. El origen étnico, bueno, sería un poco duro, ¿quién vive y quién muere? La edad. Pero más que la edad, en el fondo hay un KPI que es de los más justos que existe, que es los años de vida vivibles, que es la esperanza de vida menos los años ya vividos. Si fuera hay cuatro niños que tienen cinco años y van a vivir hasta los 95, fuera del coche, hay 360 años de vida. Dentro del coche hay un señor, no sé, mediana edad, 55 años, no hace mucho deporte, colesterol alto, 30. Entonces, ahí sería fácil la decisión. En resumen, la opción uno será mata a quien haga falta, pero siempre salva en el cliente. La opción dos será en cada situación hace el menor daño posible a la raza humana, es decir, en cada situación calcula. Y pediría que tengáis el móvil en la mano, porque vamos a hacer una votación rápida, si lo podéis sacar de vuestros bolsillos, y recordad que no tomar una decisión es tomar una decisión. Y os pido que respondáis de corazón. Entonces, los que votéis uno, que sería, mira, me da igual quién haya afuera, siempre, 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 mata a quien haga falta, pero salva a mi cliente, levantáis el móvil, cuando yo diga tres. Los que votéis la dos, que es, hace el menor daño posible a la sociedad en cada situación, levantáis la mano a la de tres, ¿de acuerdo? Una, dos, tres. Qué maravilla. Vale, todos la mano, menos uno, tres, cuatro, vale. Los del móvil podéis dejarlo arriba, les podéis hacer una foto a los del móvil para saber quiénes son. ¿Sabes? Luego nos dais vuestro nombre y no os invitamos más a Oponexpo en general. Vale, vale, pues mira, tenemos casi todos, menos cuatro, sois, no sé, salvadores del mundo, buenos samaritanos, y vosotros cuatro, no sé, asesinos sin corazón. Va a poner un nombre, vale, este, se me ha ocurrido, podría haber hecho equipo azul y equipo rojo, me va bien este. Vale, entonces han pasado diez años y odiáis estas empresas que os hacen elegir estas cosas y volvéis a vuestra casa, a vuestras empresas, a trabajar, volvéis a España y hay un problema, que vuestra empresa ha movido su sede a algo que no haya tren, Villanueva del Pardillo y no hay trenes, no ha cerrado la línea de tren, con lo cual necesitáis un coche y el presidente o la presidenta de España de ese momento ha prohibido los coches con volante porque son inseguros. Así que podéis ir a doscientas marcas de vehículos de las cuales hay ciento noventa y seis que os dicen mi coche es el mejor. Igual en algún momento tengo que asesinarte. Podría pasar, pero tranquilo, si tú ves que tu coche está tomándole esa decisión drástica y vas a morir, respira, porque vas a morir, esto es cierto y seguramente será doloroso, pero estás salvando a otra persona. Y hay gente que es muy buena de corazón y votaría esto, diría, mira, yo no soy mejor que nadie y es de verdad gente muy buena de corazón, pero antes de que votéis vienen nuestros cuatro amigos que les hemos insultado y vejado y vienen y dicen, oye, perdona, hola, mi coche es el mejor y yo no voy a matarte, ya de entrada, pero es que además, además nos recuerdan algo, dicen, mira, hola, tu coche lo usas tú, pero también tu familia y tú una vez al año te vas a la nave, a Madrid, a Open Expo y ahí sí que vas en bici, con lo cual tu coche se queda en casa y tu familia lo usa, que no pasa nada, pero te lo recuerdo y qué pasaría si tú no vas solo en el coche y a tu lado va una niña de nueve años que es tu hija y detrás va un niño de doce que es tu hijo y tu pareja, que fuera del coche hay 360 años, pero dentro habría 290, con lo cual ahí estaría clara la decisión. Entonces, mi pregunta es qué coche compraríais y os pido que respondáis de corazón, qué coche compraríais, un coche que pueda matar a vuestra familia para salvar a otra familia que según un algoritmo merecen vivir más, es decir, que un algoritmo ha decidido que merece la otra vivir más que la vuestra, un algoritmo que obviamente nunca se va a corromper y que siempre va a ser justo o un coche que siempre proteja a los vuestros y que no pueda mataros porque un chip ha decidido que merecéis morir. Entonces, usaremos lo mismo todos a la vez los que comprárais un coche que pueda mataros para salvar a otra familia que merece más que la vuestra vivir según un algoritmo os pediría que levantéis la mano. Los que compraríais un coche que siempre proteja a los vuestros antes de cualquier otra cosa, el móvil, y quien no responda tendrá un año de mala suerte. Yo lo digo, después pensáis, pues a la de tres votamos, ¿vale? Una, dos, tres. Ay, cómo votáis todos. Mirad cuántos móviles. ¿Qué ha pasado? No hay, son ilegales. ¿Qué es con volante? El presidente de España de ese momento. Ya te lo fabricas, pues vas a la cárcel y de la cárcel no vas a conducir. Claro, de repente hay muchos más móviles que manos. ¿Qué hacemos? De hecho, si os fijáis, lo que ha pasado es que hemos quebrado la mayoría porque todos hemos fabricado un coche que nos hacía quedar bien a nivel de consciencia, pero luego como usuarios no lo queremos. Hemos votado un coche egoísta y esto es uno de los mayores problemas que nos enfrentamos cuando hablamos de innovación porque muchas veces nos olvidamos de la pregunta más directa. ¿Qué habría pasado si yo llego a hacer las mismas dos preguntas manipulándoos la mente de la forma igual, pero al revés? Si llego a preguntar primero ¿qué coche queréis? Y prácticamente todos votáis el coche egoísta y luego pregunto ¿qué coche vamos a construir? Diréis, pues el coche que quiere mi cliente. Pues que muchas veces cuando hablamos de innovación nos olvidamos de empezar por lo más básico que es preguntar ¿yo qué quiero como cliente? ¿O qué quiere mi cliente si los tengo ahí delante? Porque la gran mayoría de veces que vemos que algo no funciona o fracasa suele venir por errores tan básicos como olvidarnos de preguntarnos ¿esto lo va a querer alguien? Porque a veces ni nosotros mismos usaríamos ese producto. Y es esto lo que nos lleva a plantearnos que la inteligencia artificial es maravillosa y va a cambiarlo todo pero igual deberíamos preguntarnos si tiene sentido cada vez que vayamos a implantarlo en algo porque hace un año era el metaverso, hace dos años era blockchain y seguirán apareciendo cosas. La gran diferencia quizás es que esta probablemente ha venido para quedarse porque no dependemos de una sola empresa que represente el conjunto. De repente han aparecido al mismo tiempo o en pocos meses de diferencia muchos modelos distintos empresas distintas empujando sus diferentes puntos de vista y esto es bueno. Y para visibilizarlo me gustaría hacer una pequeña demo de 10 minutos. ¡Au! Me ha pasado la corriente. ¡Ojo eh! ¿Vale? Y después ya me voy porque hay algo bastante más guay que yo que vais a ver. Dicho esto me gustaría ir a la demo. Vamos allá. Mirad obviamente voy a dejar el chat GPT abierto porque si no lo echaremos de menos y lo vais a ver bastante pero me gustaría hacer una serie de cosas arriba. Mi tema es si nos planteáramos crear un prototipo de una startup hace unos meses hace un año lo normal habría sido juntar a un grupo de colegas y entre nosotros en una semana habríamos sacado lo básico. Lo básico podría ser un business plan una presentación para inversores un nombre una página web básica con información para que la gente deje su email en un formulario y ver si le interesa crear un perfil en redes sociales y no sé y preparar esto nos costaría un poco más un año de contenido de Instagram para que vaya consiguiendo seguidores venga gente a la web deje el email y veamos si le interesa o no. El tema es la inteligencia artificial realmente en el mundo de la empresa no ha venido a sustituir a los humanos ha venido a hacernos más eficientes y mi pregunta es ¿seríamos capaces entre todos de hacer todo esto? ¿de montar el prototipo real de una startup que ahora mismo no existe en 10 minutos? Y digo 10 porque me van a echar si no o sea tenemos 10 y ya 15 pero me han dado 10 entonces realmente es posible y vamos a intentarlo para hacerlo necesitamos una idea fresca porque si os llevo yo una diréis ah pues esto ya está preparado y mi pregunta es por ejemplo ¿qué hacéis los fines de semana? Algo que os guste hacer fuera de vuestro trabajo a nivel de hobby algo que no sea muy raro a veces me ha salido alguien con algo raro y ¿a qué verdad? me gusta oler zapatos no esto no es un hobby es algo más raro es más enfermada que hobby con lo cual aunque no sea oler zapatos del género contrario que os guste por ejemplo ¿hacer deporte? ¿quién le gusta hacer deporte? bien aclaro ahora todos levantan la mano ¿sabes? yo no lo he dicho pero a mí también claro a mí también me gusta vale ¿quién lo ha dicho? vale vale perfecto ¿cómo te llamas? Marta es la presidenta Marta vale necesitamos alguien que no sea Marta cualquier persona que no sea Marta que nos diga qué género no perdón a qué colectivo nos vamos a dirigir por ejemplo vamos a crear una startup que promoción el deporte al aire libre pero nos falta un público no sé adolescentes o niños entre 7 y 12 años para que se desconecten de las pantallas y descubran tal o mayores de 85 años para que le den energía al cuerpo y encuentren pareja yo qué sé viudos ¿te imaginas? o no sé por qué se me ocurren estas ideas o yo qué sé o cualquier público ¿a quién nos dirigimos con la idea del deporte? cualquier persona me sirve pero me gusta tener dos presidentes por ejemplo ¿a qué colectivos queréis dirigir? mayores de 85 años si me lo compras vamos vale vale ¿te parece Marta? vamos a los abuelos o a los nietos lo puedes despedir y elegir algo distinto si quieres tú vale gracias muchas gracias por tu has durado poco en el cargo pero esto es una startup ¿sabes? la gente entra y sale vale pues tal has quedado Marta listo pues para hacerlo como solo nos quedan 7 minutos vamos a hacer varias cosas a la vez voy a cambiar de micro un momento que me he perdido aquí vale funciona vale voy a cambiar de micro y voy a usar este micro ¿podéis activarme este porfa? ah mira ya está vale vamos dejo esto aquí y vamos a ponernos a trabajar vamos a empezar con ChatGPT le voy a pedir voy a usar GPT 3.5 porque es más rápido aunque sea peor write a business plan start up that promotes outdoor sport classes for kids ¿de qué años? 7 a 12 o 6 a 10 ¿qué? 7 a 13 to help them disconnect from screens and enjoy nature ¿te parece bien? that vale vamos allá le damos y empieza a trabajar hasta aquí nada normal es GPT bueno si quiere ah vale aquí está vale perfecto business plan va toda leche outdoor sport classes for kids nature sport el nombre Chepi pero bueno nos cuenta lo que le hemos contado un poco más largo nos hace un company overview perfecto mission and vision inspirar a los chavales desconectar de las pantallas abrazar la actividad física y foster lifelong love for nature me encanta un amor duradero para la naturaleza la visión ser los líderes los servicios que vamos a hacer el mercado pues oye un business plan algunos de vosotros seguro sois inversores estos podría llegar a colar ha parado pero la magia es que podemos decir continue y sigue no sé por qué a veces le gusta parar vale self channel operations no pasa nada vale pero aquí lo tenemos oye pues ni tan mal tenemos un business plan le podríamos pedir que lo alargara pero tenemos que hacer otras cosas con lo cual vamos a dejar que acabe conclusión perfecto entonces le digo thanks aquí algo importante yo no sé vosotros yo siempre le doy las gracias porque algún día las máquinas nos van a gobernar y van a tener memoria de quien los que fuimos amables y los que fuisteis unos bordes y se la van a dolar con lo cual thank you gracias could you please suggest a list of ten alternative names vale le pido que me dé diez nombres y aquí me da algunos Marta elige como despides a todo el mundo ya no lo pido a nadie porque les vas a despedir Nature Play Sports Wild Sport Kids Outdoor Active Youth Nature Bound Athletics si no le pido más pero igual puedes elegir uno Fresh Air Athletics Nature Moves Academy dime un número el siete Greenfield Games vale que maravilla suena como los juegos del hambre ¿sabes? empiezan diez niños y salen dos vale we'll go with seven thank you vale y ahora vamos a lo dejaremos trabajando could you please write a list of 365 motivational inspirational 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 quotes for instagram quotes for this startup startup vale y ahora ya está escribiendo maravilloso y entre tanto vamos a empezar a trabajar las otras cosas ¿qué tal si empezamos por un powerpoint para inversores para tener algo presentable? le diré create a presentation about Greenfield Games y lo copiaré tal cual lo hemos puesto a startup that esto vale pues ¿cómo que el Great2Pro? no mira ya está ¿sabes? yo todos los catalanes nacemos con un gen que nos ayuda a esquivar los muros de pago y funciona luego lo veréis vale esto los madrileños no lo tenéis pero yo lo tengo integrado mirad no sé qué he hecho pero gratis vale y ahora nos iremos aquí que es para crear la página web Greenfield Games startup bla 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 perfecto empieza a trabajar por favor generate site nos va a crear una página web esto me flipa estas cosas conectando a la AI es divertido porque la web ya la ha creado pero está demostrado que si nos hacen esperar algo cada segundo nos da más ganas de verlo con lo cual nos pone un montón de bullshit sentences pero la web ya la tiene nos está haciendo perder el tiempo configurando adding social setting si les costara dos minutos de procesamiento de un no de AWS que habrían quebrado ya o sea que es mentira pero no pasa nada adding final touches ahora ya hay un diseñador trabajando a saco para nosotros vale still adding ah perdón claro venga still adding que le vas a dar o bueno voy a ver perfecto Greenfield Games aquí tenemos todas las imágenes generadas con inteligencia artificial con lo cual tenemos los derechos las podemos usar está todavía generando algunas ya tenemos la web antes pero voy a ver hasta donde han generado mis frases 44 continue vale pues ya lo tenemos Greenfield Games aquí está la página web pero vamos a verla en grande save and customize de nuevo nos pide que paguemos pero ah que os dije hay un botón de abajo pequeñito continue with the free plan os lo dije vosotros no lo habríais encontrado entonces publish de nuevo está ahí trabajando dos minutos de full processing time para generarla es mentira de nuevo pero lo está haciendo y esto va generando las frases tenemos ya a punto el business plan esto iremos ahora y aquí está boom si nos vamos a la web que es pública aquí hablaré del dashboard la web ya existe la podéis ver o sea literal es una web que funciona que existe que nos explica el business plan y si aquí dejo un email probando y me voy al dashboard lo recargo y efectivamente el email está aquí con lo cual funciona un pequeño sistema de backend para que la gente nos deje el email solo nos falta que entren visitas en esta página web como lo haremos con redes sociales pues me voy a ir antes pero voy a empezar a generar un vídeo que esto tarda un par de minutos new file green field games video create y desde esta web que se llama idea to video se llama ta 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 vale green field games is a startup vale ta 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 perfecto le diré que en english style motivational short one minute vale ya está está creando esto y me vuelvo a lo que yo quería hacer vale pues voy a usar las primeras 42 frases para crear 42 posts de instagram vale voy a ir uno por uno es broma iré a full vale me voy a canva le diré social media post de instagram le pediré nature y kids a ver que me da mira que maravilla que tal este si no o sea ni tan mal tengo muy poco gusto para esto pero green field vale ya acabo kit games esto se va se va ah no ah está ah no si si que lo puedo quitar vale pues green field games ¿era se llamada así o no? green field a ver si no no me lo digáis porque voy justo vale aquí pondremos el texto maravilloso esto se va join now también y aquí tendremos el texto solo nos falta poner crear 36 no hay problema hay un botoncito que se llama book create en canva que me va a permitir pondré frasecitas aquí las pego uy perdón aquí las pego ¿dónde está? me he perdido aquí las pego borro todo borra de bueno pues ahora full vale bueno mmm mmm y aquí esto le diré connect data y automáticamente me va a generar 42 posts de instagram con mis frases ya creadas podría hacer el texto más grande pero podría programar ahora y poner que automáticamente se publiquen cada 10 días en instagram lo haría 10 veces para tener 10 diseños distintos con lo cual el instagram lo descubriría la gente vendrían a nuestra página web que tendríamos en la bio la página web está aquí con lo cual algunos dejarían su email les contactaríamos y empezaríamos a vender y cuando nos preguntaran ¿qué hacemos? les enviaríamos el business plan o la presentación que ya tenemos y por último diréis bueno nos faltaría un poco un vídeo ¿no? para cerrar pues qué tal si cerramos esta demo y yo me voy viendo el vídeo antes pero importante esto es lo que nos da y lo podemos cambiar claro que sí tenemos miles de opciones pues cambiaremos lo que nos dé la gana y aquí veremos el resultado aquí elegimos mal porque no tienen 7 años estos niños pero bueno elegiríamos otra y aquí vamos a ver incluso esto igual podríamos cambiar la parte del buceo veis lo de bueno aquí iríamos tocando y acabaríamos teniendo un vídeo ¿cómo? gracias, gracias me sirve lo exportaríamos y automáticamente lo tendríamos para las redes sociales en resumen y acabo ¿vale? me muevo de aquí me muevo de aquí en resumen en resumen donde quería ir es que la inteligencia artificial no creo que nunca sea tan lista para sustituirnos pero esto por muy rápido que fuéramos nos habría costado un par de días de trabajo la magia de esto es que ya no podemos solamente lanzar una idea podemos lanzar 10 con el mismo tiempo con lo cual podemos asumir que habrá un 80% de tasa de fracaso pero que rápidamente encontraremos lo que hay y ya por cierto y para acabar si os gusta todo esto de lo que os hablo y me gustaría dar la bienvenida a Nacho que es el que sabe de verdad yo soy un poco su telonero él viene de Microsoft contaros que estamos aquí fuera en Open Expo el equipo de founders y de Microsoft veréis que somos el espacio más guay del mundo porque somos el más molón y que hemos lanzado hace poco un programa online de formación sobre inteligencia artificial e innovación que hemos co-creado con el equipo de Microsoft está en español y en inglés y que os invito a verlo y que como colaboramos en Open Expo si os interesa o para alguien de vuestra empresa además pasad por ahí porque hay un QR que bueno pues hay un descuento Open Expo que Filip nos con una pistola nos la enseñó y nos dijo vais a hacer un descuento y lo hemos hecho con lo cual que estamos justo aquí fuera que estaremos todo el día por si queréis pasar y ver de qué va todo esto